El pasado 9 de agosto, un policía, Darren Wilson, le dio muerte a un joven afroamericano, a Michael Brown, que tenía 18 años. En circunstancias más bien confusas, Brown estaba desarmado, se sintió, dicen los testimonios, el señor Wilson amenazado, y lo mató de 12 tiros, 12 disparos. Luego vino una investigación y el jurado, que estaba compuesto por nueve blancos y tres afroamericanos, dictó un fallo ayer en el sentido de que decidió no acusar, no levantar ninguna acusación contra Darren Wilson. Disturbios en Ferguson, varios automóviles incendiados, saqueos en esa zona, disturbios en otras ciudades de Estados Unidos, en partes de Nueva York, aquí en Washington, en Chicago, por la comunidad afroamericana. Usted ha estado en Ferguson, usted estuvo en Ferguson. ¿Será que este es un fallo justo y que habría que acatarlo? Por supuesto el presidente Obama ha dicho que hay que hacerlo. ¿O será que aquí hay algún factor racial o racista que ha influido en la sentencia, en el fallo dictado ayer en Ferguson? Difícil. Debemos pensar que sí que es justo, porque si un gran jurado se reúne y decide, en base a las pruebas que tiene, después de tres meses de investigación, de interrogar a 60 testigos durante 20 y tantas sesiones, que no tienen, dicen ellos, una acción que concluya que la gente se comportó de una manera distinta a lo que la ley dice, debemos creernos que ese es un fallo justo. Pero es que el problema es la ley, la ley que ya está escrita. La ley que ya está escrita, de la que no estamos hablando y la que nos lleva a esta situación, permite a un agente de policía en Ferguson, pero en muchas partes de los Estados Unidos, utilizar la fuerza letal contra cualquier persona siempre que se sienta amenazado. Eso es un threshold que dicen aquí, un umbral realmente que yo creo que es denunciable. Porque, dígame usted cuando cree usted que se siente amenazado. Que le venga un joven afroamericano de casi dos metros y 120 kilos hacia usted, ¿es una amenaza? Quizá para alguien, sí. Para mí no lo sería, pero quizá este agente se sintió amenazado solo por eso. ¿Eso justifica que este hombre saque el revólver y dispare? Según la ley, sí. Por lo tanto, el problema es la ley. Y como el agente sabe que tiene derecho a hacer eso porque la ley se lo permite, estamos ante esta situación. Luego usted me habla de racismo. Bueno, quien haya viajado un poco por este país se habrá dado cuenta del racismo está institucionalizado en los Estados Unidos y que es un capítulo de la historia de este país que no se ha superado todavía y más cuando se conjuga con situaciones complicadas como el hecho que nos dice que el fiscal del condado de San Luis, Robert McCullough, que ayer salió a explicar al mundo lo que se había decidido, es en buena parte víctima de esta situación porque su padre murió a manos de un afroamericano en San Luis. ¿Qué nos dice esto? Que este hombre tiene cuentas pendientes con esa comunidad. ¿Se traslada a la situación que tenemos? Necesariamente no, pero hay una sombra de sospechas sobre el cuerpo policial que es lo que conlleva a estos disturbios, a estas situaciones que hemos visto. El problema de esta ley y de esta capacitación que reciben los policías de disparar para matar es que este dictamen lo que va a hacer es crear más Darren Wilson, los Darren Wilson del mundo, de Estados Unidos, que van a intentar justificar con cualquier medio un exceso del uso de la fuerza, una brutalidad policial que ya sabemos que en este país tiene un gran historial que se ensaña contra las minorías, contra los afroamericanos. Y tenemos acá también el contexto cultural en el que se está dando esto. No vivimos, como dicen algunos, en una sociedad que ha superado el racismo y la marginación de las minorías. Les quiero dar unas estadísticas. Ferguson está entre las 10 áreas más segregadas de Estados Unidos según el censo. El 28% de los negros vive bajo el nivel de la pobreza. La fuerza policial es de 53 policías. ¿Saben cuántos negros hay? Tres. Tres. Entonces, en una ciudad donde la mayoría es negra y los puestos de poder los tienen los blancos. Ahí hay un problema muy serio de marginación, de aislamiento. Yo no es que diga que la violencia se justifique o los saqueos, pero la gente necesita una válvula de escape para poder manifestar esa frustración que no empezó ayer, ni el día anterior, ni en agosto cuando mataron a este joven. Esto lo viene arrastrando a Estados Unidos durante décadas. No tiene fácil arreglo. Yo creo que el secretario general, el secretario de Justicia dijo anoche que va a continuar la investigación del Departamento de Justicia, pero yo creo que aquí los problemas estructurales que hay en el país lo que hacen es un llamado a la acción para que haya reformas policiales. Porque no puede ser, porque esto lamentablemente se va a repetir. Se va a repetir en otra ciudad con otro joven afroamericano, quizás un joven latino. Bueno, ya voy a mostrar un mártir en Florida y lo que ocurrió, ¿no? Es una situación que ya hemos visto y allí en Florida hay una ley que se llama Stand Your Ground, que permitió a Zimmerman, el vigilante, matar a este tipo porque se sentía amenazado. Es lo mismo que le contaba yo antes, ¿no? Yo creo que es un largo camino que tiene por recorrer Estados Unidos para que haya esa sanación racial que ahora no existe. Justamente en esa línea le iba a preguntar a Roger, ¿será que aquí lo del racismo no lo van a poder resolver? Ya hay un presidente afroamericano. En 1965, Lyndon Johnson impulsó, firmó una serie de leyes donde ya había realmente igualdad entre negros y blancos. En 1865, cien años antes que Lyndon Johnson ganó la guerra civil a Abraham Lincoln y abolió la recuento justamente al revés. Yo creo que al contrario, no estamos en lo mismo. Hay un progreso y una evolución. Y sin duda esto refleja algo mucho de que existe todavía espacios de racismo y que, como dice, puede estar institucionalizado en algunos sectores, en algunas leyes. Pero también yo confío en la resiliencia del sistema americano, porque se evidencia en lo que justamente acabas de relatar. Y de esto pudiera extraerse varias cosas. No solamente que la indignación de esto puede, al contrario, producir que haya menos casos como este. Hay una ley, que es la ley Brown, que están tratando de impulsar a los familiares de este muchacho, que es la de que los policías porten cámaras, que ahora son artefactos absolutamente económicos y muy versátiles. Rendición de cuentas. Para que exista evidencia permanente de toda la acción que haya de interacción con cualquier individuo, sobre todo cuando hay la sospecha de que puede haber un trato de este tipo, digamos, de un racismo involucrado. Yo creo que es muy difícil ya juzgar, o para nosotros juzgar, más allá de la información que manejamos, que existe ciertamente un desequilibrio en una sociedad donde 53 policías, 3 son negros, en una sociedad donde la gran mayoría son negros. Evidentemente un desequilibrio. Pero yo creo que el racismo está en retroceso en Estados Unidos. No soy de los pesimistas. Incluso podríamos acotar un dato que es casi chistoso. El Ku Klux Klan acaba de anunciar una reforma en la cual invita a hispanos y negros a formar parte de su... Ah, eso sí, es un cambio. Esa es hipocresía total. Entrañablemente discrepo muchísimo. Váyase usted una hora, no una hora, a 40 minutos al norte de la ciudad de Washington y verá... Anacostia, que se vaya al barrio de Anacostia. Siéntese usted en cualquier café y hable con la gente y verá lo que le dicen del racismo. Que, por cierto, está en todas partes. En mi casa hay gran cantidad de racismo contra norteafricanos que entran en España. Grandísima. Y luego las cifras interesantísimas. Pero yo querría decir una cosa. Hemos visto grandes disturbios. Hay gran cantidad de gente provocando disturbios en Ferguson que no son de Ferguson. Es decir, hay agitadores profesionales que llevan tres meses en Ferguson concentrados. Ku Klux Klan, pero gente del Partido Comunista, extremistas, anarquistas, que son profesionales de la delincuencia y están ahí aprovechando la situación. Pero la mayoría de las protestas, afortunadamente, han sido de carácter pacífico. Los vimos anoche en Washington. Los estudiantes de la Universidad Howard, que es de mayoría negra, marcharon pacíficamente hacia la Casa Blanca en solidaridad con la familia de Michael Brown. La familia instó a la calma que hay que canalizar esa energía hacia un resultado positivo, que es una reforma policial que minimice, que reduzca estos incidentes, porque son inaceptables.